Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, vamos a otro tipo de ceviche, ¿ok? Que no es tanto nos gusta. Nos ha hecho recordar un poco el tema de cevichitos a la calle, cevichitos en la carretilla. Vamos a hacer un ceviche, ceviche, pero bien criollo, ¿ok? Voy a usar entonces, para esto es un pescado, un pescado del día. Puede ser perico, magi-magi, red snapper o tie snapper aquí en Estados Unidos. Cualquier pescado, está bonito, está de temporada. Y aquí en Estados Unidos, en Calijones, puedes usar tombo tuna muy fresca, que está buenísimo, parecido bonito, ¿ok? Esta preparación va a quedar buenísima, bonito, ¿ok? Voy a usar pescado. Voy a hacer dos tipos de preparaciones. Un tiradito y un ceviche bien carretillero, ¿ok? Para eso voy a usar el magi-magi, ¿ok? O el perico, limón, ají amarillo, habanero, céleri o apio, culantro picado, cilantro, chopped cilantro, sal, leche de tigre, que ya los enseñé en otro ceviche clásico, que está fácil de hacer. Y voy a acompañar con choclo, camote, cancha y chicharróncito de calamar, ¿ok? Y eso va a ser el primer plato. Y el segundo plato voy a hacer algo similar, pero tiradito, ¿ok? Entonces vamos a hacer rápidamente. Entonces, esto voy a reservar todavía, ¿ok? Quiero hacer primero el ceviche. Voy a hacer de esta manera, ya. Como les dije esos días, un momento. Mira, corte de pescado, no importa cómo quieras. A mí me gusta así, medio triangulitos o laminitas, pero el perico necesita un poco más de, como sea, importante. Vamos a echar sal, ¿ok? Esto es primero sal. ¿Ok? Habanero o ajilimo. Apio picado. Ajo recién picado, de todas maneras, a mí me gusta. ¿Ok? Voy a sacar. Mira. Finamente. Bien fino, ¿ah? O ajo molido. Si tiene ajo molido, está bien. No problema. Finamente, mira. A mí me gusta picadita. No me gusta tener ajo licuado en mi línea. Se oxidan. Entonces, huelen diferente. Aquí sí voy a echar pimienta. ¿Ok? Pimienta. Te dije, carretillero, ¿no? O criollo, como lo llames. Pero eso me hace recordar ese cevichito de carretilla. ¿No? No se acuerdan. ¿No se acuerdan? Un cevichito de pota con su chicharroncito. De un sol. ¿No? No sé si ahora es un sol. Ok. Ahora. Lo que vamos a hacer es lo mismo. La técnica del corte de limón es esta. Ah, ya no tienen que... Supongo que ya se aprendieron ya. ¿Ok? Una nomás. Una nomás. Una nomás. Entonces, esto lo boto. Mira, lo mezclo. Mira, cómo cambia el color. Voy a echar un poco de cebolla en juliana. Que todos sabemos que voy a picar. Voy a agregar mi ají amarillo. Crema de ají amarillo. ¿Ok? Yo lo mezclo de esta manera. Y voy a añadir mi leche de tigre. Como les dije. Repito que ya tienen la receta de leche de tigre. En... En el ceviche clásico anterior. ¿Ok? Ok. Voy a añadir un poquito más de aceite amarillo. Que le queda muy bien. Que ya encontrarán en otro video. ¿Ok? Mira. Cómo quedó nuestro ceviche. Voy a añadir un poquito más de cebolla. Acuérdense que cebolla en juliana. ¿Ok? Ahora. Vamos a hacer un ceviche. Caballero o criollo. Vamos a hacer un poquito de calamar. Prepara acompañar el ceviche. Bien caliente. Calamares más basados. Hemos sazonado con sal, pimienta. Hubo limón. Ajo molido. Clara de huevo. Harina y maicena. ¿Ok? Por si quiere crocantita. ¿Ok? Un chicharrón. Ya está. La cocina esta chiquita. Se sufre, ¿ah? Pero sí se puede hacer. Un pasito. Un papel absorbente. ¿Ok? Y listo. Un chicharróncito de calamar. Y ya está. Servir en esta manera. De todas maneras. Es un lechuguita. No le va muy... No le va mal a un cevichito. Voy a poner uno más. Voy a poner uno más. De esta manera. ¿Ok? Mira. Mira el cevichito. Mira el cevichito. Cevichito o cevichote. Ok. Mira. Jugoso, ¿ah? Acuérdense que el ceviche se come con cuchara. No se come con tenedor. ¿Ok? De esta manera. Mira nuestro ceviche. Un poquito más de cebollita aquí. Ahora es el momento de poner los restos. Un choclo, un choclo, un camotito, un camote o dos camotes, depende. Vamos a poner su chicharróncito de calamar. ¿Qué le parece? Chicharrónzote de calamar. Chicharróncitos. Esto le va muy bien. Super cardero. Un poquito más de cebollita. Ya saben. Y su canchita. Yo me traje el perú, que este es cancha terzopelo. Que voy a poner un poquito de cebolla china. Que a mí me encantan estos tipos de ceviches. ¿Ok? Buen provecho con eso. Ahora venimos con tiradito. Mira qué tal el cevichón. Prometido. Vamos a hacer el tiradito. ¿Ok? Tiradito también lo mismo. Pero las tres familias de ceviches van a cortar de diferente manera. Vamos a probar el pescado. Está buenísimo el pescado. Cortamos de esta manera. De esta manera. Este pescadito. Tiene que ser pescado fresco. Como está. Cuando es fresco. Así mira. Se ve todo. ¿No? Que te ayuda para todo. El pescado tiene el mismo sabor. ¿No? Mira cómo cortamos. Fresco es muy importante. Pero cualquier pescado fresco. ¿Ok? Puede ser pescado azul. Pescado blanco. Como quieras. ¿Ok? Entonces esto ya no nos sirve. Y ahora vamos a usar este platito. Este platito vamos a usar. Pero más importante que lo cual está aquí. ¿Qué cosa? El leche de tigre. Voy a hacer con mismo ají amarillo. Mira. Voy a añadir la leche de tigre que tenía. Voy a mezclar. Mira. Voy a añadir sal. Voy a añadir un poco más de limón. ¿Ok? Un poquito más de limón y sal. Perfecto. De esta manera. Voy a añadir un poquito de culantro picado. También voy a añadir un poquito de apio picado. Entonces lo que voy a hacer se estalló. Mira. De esta manera. Y estarán diciendo que qué va a hacer. Mira lo que voy a hacer. Ahora. A mí me gusta poner así. Si lo cubro. Si lo cubro el pescado. Mira. De esta manera. ¿Cómo se forman los pescaditos? Como les dije. Todo esto es. Creatividad. Atrevimiento. No miedo. Acuérdense. Los cocineros. Somos curiosos. Muchos dicen. No. Pero así no es el tiradito. Bueno. Mi tiradito es de esta manera. ¿Ok? La idea es que. Todos los. El pescado es el vedette del plato. Entonces el pescado es el vedette. Y si lo tapo. Se va a ver feo. Mira. ¿Qué le pareció? Mira. Ahora. ¿Qué le voy a hacer? Un poquito de. Voy a añadir un poquito de más. Y voy a echar un poco de sal. Voy a echar un poco de sal. Y me dirán que esto ya se quedó así. No. No se quedó así. Lo que voy a hacer es eso. Voy a hacer una chalaquita. Que le va muy bien con los tiraditos. Voy a hacer que es igual. Pero no va a llevar choclo. Pero choclo lo voy a poner separado. Con apio. Con habanero. Sal. Y una tapita de limón. Más leche de tigre aquí. De esta manera. Lo que vamos a poner aquí. Mira. Mira que es lo que vamos a poner. Voy a poner poquitito. Lo más. Acá la cosa. Todo lo acidito que salga. Ácido y saladito. Que eso va perfecto con esto y tiradito. Y aquí lo voy a poner. Ya está. Ahora voy a poner choclito. Que están bonitos aquí choclitos. Choclitos. Choclito por acá. Y ya está. Un poquito canchita también. Y ahora. Mejor así. Mejor así. Eso. Listo. Ese es nuestro tiradito. Si quieren más decorado. Lo podemos poner así. De esta manera. Luego estas. Rodajitas. Ponemos. Uno por acá. Otro por aquí. Otro por acá. Otro por acá. Tiradito. Super criollo. Ok. Bueno. Pues. Espero que les sirvan estas dos recetas. Dos opciones. Que. Repito. Con cualquier pescado fresco. No dejen de dejar sus comentarios. Ponle like. Y suscríbete en mi canal. Otro video. Está mi receta de ají amarillo. Ok. Bueno. Nos vemos pronto. En próximo. Receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!